suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos pues bien como sabemos este vídeo va a estar dedicado a xavi ya llevan más de dos años en los banquillos de barcelona y en mi opinión pues el balance ha sido más negativo que positivo y obviamente yo voy a argumentar porque yo no soy de esos que que acusa o que da su opinión sobre algo sin argumentar obviamente voy a argumentar del por qué en mi opinión pienso que el balance de xavi pues ha sido más negativo que positivo como ya sabemos pues la presentación de xavi como tanto de barcelona hace más dos años por los ha prometido que que va a volver el estilo barça que con él va a volver la época de johan cruyff que en paz descanse y sobre todo de pep guardiola y vamos a empezar a jugar bien a dominar los partidos a presionar alto etcétera es decir que ha sabido venderse muy bien aprovechando obviamente con la situación que atravesábamos por aquella época con ronald goyman yo dejé claro que a mí pues no me gustaba a ronald goyman como entrenador del barcelona es decir lo he dicho muchas veces igual que lo dije de aquí que se tiene y también de ernesto valverde pues yo como dije xavi ha sabido cómo venderse y sobre todo cómo ilusionar a los culés si a mí también cuando llegó xavi me ha ilusionado con su discurso de presentación que viene la dn barça tal y cual y obviamente pues a todos yo mismo incluido obviamente pues lo ha creído he pensado que de verdad con xavi va a volver el barcelona del tiki taka el mejor equipo de la historia del fútbol del 2019 del gran pep guardiola el mejor entrenador de todos los tiempos es más yo creo que todos recordamos aquella rueda de prensa de xavi cuando cuando vino a tener al barça rajando del estilo de kuman de que kuman se equivoca su manera de jugar de que no se juega de esta manera de que ya sabemos que hablar no es como como hacerlo no es lo mismo hablar decir que yo voy a hacer esto hacer esto como entrenador que estar sentado en el banquillo y hacerlo como entrenador y todos los culés le hemos creído le hemos creído bueno pues cogió el equipo de verdad que el equipo estaba mal clasificado en la liga casi eliminado en la champions league no estábamos eliminados en la champions league todavía con ronald kuman y bueno pues el barça pues hizo un esfuerzo económico brutal en enero ojo que el equipo que le han dicho a xavi no es el mismo equipo que tenía kuman para la gente crítica a kuman comparándolo con xavi tiene que saber que el barça ha gastado casi 160 millones en fichajes cuando vino xavi en enero como prácticamente jugaba con canteranos de hecho fue él quien ha descubierto a chavales como pedri como gabi etcétera pues bien la directiva hizo un esfuerzo económico brutal fichándole a mayan a dama farran etcétera lo dicho 160 millones en fichajes prácticamente y xavi bueno pues ha mejorado el equipo en la liga como no no jugando como ha prometido cuando prácticamente al contragolpe a a poner autobús muchos partidos y en la champions pues ha fracasado no ha podido clasificar al equipo su primera temporada de la champions league recordemos que lo más importante para el barcelona deportiva y económicamente es la champions league y xavi en su primera temporada pues no pudo clasificar al equipo para champions league es verdad que ha clasificado al equipo para champions y también pues la copa de rey los han echado la temporada pasada con otros prácticamente 180 millones de fichajes recordemos que el barça en dos años con xavi lleva más de 300 millones de fichajes más de 300 millones de euros en fichajes hemos ganado la liga pero como la hemos ganado acaso hemos ganado la liga con el estilo barça como ha prometido él cuando vino o la hemos ganado con la mayoría de los partidos echando el autobús como en aquel partido contra el atlético de madrid del wanda sufriendo hasta el final por 1 a 0 pues como hemos dicho el eintracht nos echó en nuestro propio campo y encima jugando mal lo siguiente jugando como el culo la temporada pasada de la champions con más de 300 millones en fichajes nos toca un grupo un poco complicado y empieza a llorar difícil siempre lo mismo vamos a ver acaso el inter de milán tenía mejor equipo que nosotros a que no verdad todos estamos de acuerdo que el valle era mejor equipo pero el inter de milán no tenía mejor equipo pero eso sí tenía mejor entrenador mejor entrenador que nosotros y eso sí tenían mucho mejor entrenador que nosotros nos han pintado la cara y nos han eliminado y el inter de milán con peor equipo con los con que nosotros ha llegado a la final de la champions league y ha competido de tú a tú contra el mejor equipo del mundo y el mejor entrenador del mundo el city de pep guardiola nos echan de la champions como consecuencias económicas obviamente gravísimas para barcelona nos toca el manchester united y empieza a llorar una vez más nos han tocado rival difícil jugamos contra el manchester united no hemos competido para nada nos echan a la puta calle ese manchester united le toca a sevilla un equipo mucho peor que el nuestro lo elimina y gana la europa league señores pero ojo esto no es todo esta temporada estamos jugando mucho peor que la temporada anterior aún no estamos clasificados para octavos de champions y la liga vamos terceros y es más esta temporada el rendimiento de los jugadores están peorando con él la minja maljuega mucho mejor en la selección que en el barça cancelo juega mucho mejor con portugal en el barça le van dos que lo mismo rafiria lo mismo todos los jugadores juegan un dugán todos los jugadores juegan mejor con sus selecciones tiene el barça pues bien bombazo de última hora sobre el futuro de xavi en el barça una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que sin rendimiento del equipo no mejora el club se verá obligado a destituir a xavi y apostar por entrenador del filial rafa márquez hasta final de temporada y luego ir a por todas a por pep guardiola el próximo verano entregándole prácticamente las llaves del club me parece una brutal noticia porque sinceramente pienso que pep guardiola es el único capaz de sacar este equipo adelante estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos